Bueno, mis amores, mis amores, oigan, 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 ay, pero está caro, no es fácil, pero yo como siempre le digo a ustedes, esperando la opinión de cada uno de ustedes, o sea, espérense que se me paga más el pelo para arriba, ay, entonces, ¿cómo es la cosa? Karol G estaba cantando y le está cantando, pues, le está tirando, como se dice, de mi cara, le está tirando puya a Yailin, oigan la canción que ella, pues, a la hora de estar cantando, pues, órganos que ella dijo, mamacita, está solita, oigan, oigan, ¿ustedes piensan que sería que Karol G le está tirando a Yailin? Pues, entonces, sería verdad, entonces, que Yailin, la más viral, está soltera, o está sola, porque ya se escuchan los rumores, y yo que no vi, ustedes saben que cuando yo le estoy subiendo algo por aquí, yo primero escucho, veo el video, y todo, que no he dicho que solamente, aunque ustedes ven que yo les subo fotos, mis amores, sí, yo escuché que Karol G están diciendo eso mismo, pues, que Karol G le estaba tirando, pues, a la más viral, y dijo a sí mismo, ay, me atoréz, y dijo a sí mismo, mis amores, mamacita, está solita, ustedes piensan que Karol G, sería que le está tirando a Yailin, la más viral, sería que Karol G se está burlando de la más viral, sería que Karol G, pues, se ha enterado de que Yailin está soltera, ah, pues, parece que es verdad, mis amores, ay, 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 sí, así de tiro, y en otro punto, espérense, en otro punto, mis amores, Karol G, mi amor, estaba en un concierto, pues, cantando con la toquilla, supuestamente, viene como una colaboración, ay, 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 que ustedes piensan, un concierto, o una música, entre la toquilla, y la Karol G, pero esto se está poniendo fuerte, y ahí había gente, de verdad, sí, miren la toquilla, ahí, mi amor, en ese concierto, ahí había gente, Dios mío, cuánta gente, toquilla, se quitó esa corbata, se quitó la chaqueta, y, y empezó, mi amor, ahí a bailar, y se quedó, ya ustedes saben, en los paños mayores, como dicen, pues, sí, 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 ay, cuidado, cuidado, cuidado con mi, con mi cabello, pues, sí, mis amores, eso estaba ahí, full, pero, colaboración, viene colaboración con Karol, y toquilla, toquilla, ay, ay, sí, mis amores, ahí, sí, ahí era que Karol G estaba, entonces, cantando a Yailin, la más viral, cuando le decía, mamacita, que está solita, señor, y yo, como siempre, le pido la opinión a cada uno de ustedes, y ustedes saben que en mi video ustedes pueden opinar, y yo solo le leo, yo siempre le leo, pero nunca olviden de suscribirse, y también de compartir mi video, y de seguirme, en cualquiera de mis redes que ustedes tengan, yo espero la opinión, sería verdad, entonces, que Karol le está tirando a Yailin, y le está diciendo, espero la opinión de cada uno de ustedes, que ustedes opinan, respeto, me quise,